buenos días mis hermanos de youtube si eres nuevo por aquí por favor suscríbete dale me gusta y comparte este vídeo si está viéndome en tiktok sígueme y dale me gusta y comparte el vídeo y si me está viendo en instagram también hoy vamos a aprender a sacar la escala de do mayor yo te mostré en el vídeo anterior que para aprender a sacar todas las escalas mayores hay que saber la diferencia entre un tono y un semitono si tú no viste ese vídeo te recomiendo que vaya a ese vídeo que es lo que vamos a estar utilizando para poder sacar todas las escalas mayores y menores y te dije también que hay que seguir una fórmula muy fácil de un tono un tono un tono medio tono un tono un tono un tono y medio tono para formar todas las escalas mayores después que te enseñe todas las escalas mayores de todas las notas te voy a mostrar las menores entonces en este vídeo vamos a aprender a sacar la escala de do mayor vamos a hacerlo siguiendo la fórmula de un tono un tono un tono medio tono un tono un tono un tono y medio tono si tú no sabes por qué de entre do y re hay un tono y de re a mi hay otro tono y porque de mi a fa hay medio tono yo te recomiendo ver el vídeo anterior para que tú sepas porque hay un tono de do a re de re a mi y porque de mi a fa hay medio tono y este vídeo es muy importante para que tú aprendas a sacar todas las escalas mayores saber la escala completa de una nota es muy importante porque eso es lo que te va a ayudar a sacar melodía muy bonita en el teclado un ejemplo cuando tú esté tocando en do mayor ya tú sabes todas las notas que puede tocar entonces si sabemos la escala de do mayor eso quiere decir que cuando yo esté tocando en dos todas esas notas me tienen que sonar bien si yo toco otra nota que no es de la escala de do mayor va a sonar feo por eso es muy importante saber las escalas porque te van a ayudar a tocar o armonizar muy bonito cuando esté tocando y y y y y y